Los jugadores van a representarnos durante toda la temporada, vamos a seguir compartiendo como el año pasado con la Uni, esta vez los tres equipos, y nada, esperemos que tengan una linda liga, una linda jornada, sábado a sábado, que la pasen bien y que sigan creciendo porque realmente son el futuro de nuestro club, ¿vale? Este año, con el logro y el esfuerzo de todos,